15 y los 17 grados. Mirá, a la mañana 11 grados, a la tarde 17, y a la noche 11 grados, y aquí aparecimos. Mirá, y en el conurbano, a ver cuánto vamos a tener de temperatura. Y cuánto tenemos en estos momentos. Fíjate, en Quilmes, el sur del conurbano bonaerense, tenemos en estos momentos 13 grados 5 de temperatura. Sí, muy similar a la de Buenos Aires. Sí, con 12,8. En San Fernando, en el norte del Gran Buenos Aires, 12,2 tenemos hasta ahora. Sí, y seguimos bajando. Mirá, en Merlo, acceso oeste, allí a un par de kilómetros, 11 grados 5 a esta hora. Ahora nos vamos para Virrey del Pino con 11,2. Mirá la matanza, ¿eh? Todo muy parecido. Ahí, kilómetro 30 y pico, 40, ruta 3. En San Vicente, ahí en las 205, 11 grados en estos momentos de temperatura para San Vicente. Y en La Plata, 10,2 hasta ahora, de todas las que vimos, la más bajita está en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y nos vamos al interior del país, a la provincia de Córdoba, a Córdoba capital. Sí, tal cual. Mirá, una temperatura muy similar a la nuestra, ¿no? 11,4, nada más. Está muy bien. San Luis, 11,3. También temperaturas similares. Seguimos recorriendo la provincia de Mendoza. Cuando las buscábamos esta mañana, muy temprano, con la producción, dije, qué raro, qué linda que está Mendoza, qué linda temperatura que tiene Mendoza. La provincia también es increíble. Y pensé que iba a estar más fresca. Mirá. 10,5. 10,5. 10,5. No, parece que es bastante estable todo. Comodoro Rivadavia, ahí sí cambia cuando nos vamos para el sur, y ya tenemos 5 grados y estamos bajando a la mitad de lo que teníamos en promedio en el resto del país. Ay, ay, ay. Bahía, en Ushuaia, claro. Donde sigue nevando, donde los que están verañando, los que están disfrutando de la niebla están pasando muy bien. 3,8 grados en estos momentos. Y en Bahía Blanca, mirá. Siempre se fría en Bahía Blanca. En Bahía, 2 grados, el viento. Sí. El viento de Bahía. Y Bariloche, mirá, todas las temperaturas en todo el país prácticamente estaban sobre cero. El único lugar que encontré, más allá de Bariloche, Villa Langostura, San Martín de los Andes, toda esa partecita, tiene temperaturas en estos momentos bajo cero. Así que mucho, mucho frío. Y en Villa Langostura, que, bueno, y en la zona general que sigue nevando y eso, teniendo en cuenta cómo venía la mano con todos los problemas, sigue trayendo algunos inconvenientes. Claro está. Ahora vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de Boca, Nico. Ah, no, señora, no tiene que esperar acá porque hay mucha gente. Por favor, puede esperar en la parte de afuera. Pero está lloviendo y tengo una criatura chiquita. Sí, disculpe, pero aquí adentro ya no hay más lugar. No hay ni un solo argentino que no haya pasado por una situación de esas y es un mal que tenemos en nuestro país, el de las largas esperas, cosas que en muchos otros países está verdaderamente resuelto. Sí, y ahora, pionero en todo esto, en poder solucionar de alguna manera, lo vamos a estar monitoreando, ¿eh? Sí, claro. En la provincia de Santa Fe hay una ley que se sancionó el año pasado, ahora se reglamentó en julio y va a comenzar a entrar en vigencia. Y la verdad, vamos a ver cómo se instrumenta, porque podría llegar a ser el puntapié para que se copie en todo el país, ¿eh? ¿Por qué no? Claro que sí. A ver, Romy, locales donde se paguen servicios. Esto es muy importante. Va a ser uno de los lugares en donde se va a instrumentar esta medida. Por ejemplo, ya hay en el Banco de Santa Fe, todas sus sucursales en la provincia de Santa Fe, la posibilidad de que vos saques el número, te dice la hora, como en todos lados, y a partir de ahí vos podés ir chequeando, por supuesto, cuánto tiempo, la prueba y monitorear cuánto tiempo de espera tenés. Si vos te sobrepasás ese tiempo de espera, vas y haces la denuncia. Buenísimo. Entonces decís, bueno, a ver, acá, y ahí es donde va a ser multado. Esto, como vos bien decías, Romy, se empieza a instrumentar a partir de ahora, perdón, empieza a regir a partir de ahora, pero hay un tiempo de instrumentación. 60 días, exactamente, para que justamente se ayornen todos los mecanismos. Y el tema de esto es clave. Esperemos que se cumpla. Los clientes o los usuarios no van a tener que esperar más de 30 minutos. La verdad sería una gloria. Sí, claro, claro. Porque muchas veces vas a los bancos y estas 40 minutos... ¿Qué es esto? Esto es calidad de vida. Sí, claro que sí. Esto es calidad de vida. Es tiempo donde vos podés hacer otras cosas, tiempo en el que podés estar con tu familia. Si vos tenés que esperar más de ese tiempo, ya estamos hablando de un abuso, concretamente. Y lo que dice justamente esta ley, que esos usuarios que hayan esperado más de 30 minutos van a poder radicar la denuncia. Claro, en principio van a tener que tener ese famoso papelito del que habla Ariel. Van a tener que hacer la denuncia en la institución donde los hicieron esperar y después la denuncia en defensa del consumidor. Bien. Aplicarán multas de 500 a los 500 mil pesos. Supongo que esto debe tener que ver también con el tamaño de la entidad. Una cosa es un banco, otra cosa es esas empresas mutuales chiquitas que cobran los servicios, por ejemplo. Sí, y si tienen antecedentes. Claro. Y de qué manera, digamos, te hicieron esperar, si lo hicieron al intemperie, si llovía, si tenías un chiquito, si te trataron mal, digamos, todo eso va a sumar o a restar a la hora de aplicar las multas. ¿Qué incluye, Romy? Bueno, justamente, esto es importantísimo, entidades bancarias y financieras. Va a ser uno de los lugares donde vos vas a poder hacer valer tus derechos. Bien, empresas prestadoras de servicios públicos, también como te contábamos recién, en el caso de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, el lugar de la empresa de Litoral Gas, la empresa de energía, que es la empresa provincial, la EPE, la empresa provincial de energía de la provincia de Santa Fe. Uy, esto, esto es todo un tema, ¿eh? Esto es todo, porque son todas las prestadoras de servicios. Telefonía móvil, siempre. ¿Cuántas veces tuviste que ir a la oficina a hacer un reclamo y no te dieron bolilla? Medicina prepaga, servicios de televisión por cable, por internet, que te dicen, no, señor, llame por teléfono y el ni, 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 te dejan esa musiquita eternamente. Vos vas a poder ir y vas a poder hacer el reclamo y guay de que pase 30 minutos y no te hayan atendido. Claro, más allá que algunas cosas es cierto, hoy se resuelven vía teléfono. Vos podés pagar, por ejemplo, pero a la hora de los reclamos, vos bien marcás, es sobre todo donde sea. Podés pagar, son todos, este, ahí son todos rápidos cuando vas a pagar. Sí. O te van a cobrar. Libro de quejas, sanitario disponible y sistema de registro de horario. Era lo que vos decías. Tiene que incluir, esto es muy importante, el sistema de registro de horario. Y, por supuesto, también un libro de quejas donde digo, acá tuve tanto tiempo por esto, por esto y en estas condiciones. Bueno, esto insistimos, es en la provincia de Santa Fe. Solamente por ahora es una buena intención, una buena idea para, por supuesto, extender a todo el país. Ojalá que se pueda instrumentar bien en la provincia de Santa Fe y que el resto de las provincias lo puedan copiar. Porque a veces está bueno, ¿no? Cuando uno hace algo bien, que el resto lo copia. Y hay muchos casos, claro que sí. Nico, hablamos de San Lorenzo que parecía en el primer tiempo que tenía el partido y qué pasó en el segundo.